Hola que tal el profe Charly Valdés, pues prometí subir el tutorial de la canción Etapas de mi Vida del grupo Topaz y vamos a empezar, vamos a empezar con este mi primer tutorial en internet suscríbanse a mi canal de YouTube, el profe Charly Valdés ok, vamos a empezar con el pianito que más o menos va así el pianito y en las presentaciones en vivo, Reinaldo Flores hacía esto hacía ese adornito, pero bueno, ese ahorita voy a dar el tutorial como está en el disco, como está en el track a ver, acercamos la camarita, el pianito más o menos sería así vamos a, ajá, ahí está, un poquito más arriba, ahí está, sería más o menos y así quieren agregar el otro adorno, súbelo un poquito, ahí lo voy a hacer todo ok, y en su velocidad más o menos normal sería ok, y lo viene un órgano el órgano sí, aquí acerca muy bien, es esta pisada esta chequen va de nuevo en su velocidad normal sería y lo vamos con el pianito otra vez y luego el órgano cierra con esta figura ahí va otra vez lentamente una más es más o menos lo que lleva lo más difícil hay una figurita por decir con piano también hace esto está acompañando el sol y luego la menor enfócame aquí en la mano izquierda hace este bajeo y luego mano derecha hace este adornito otra vez y luego lleva un violín ahorita lo voy a hacer con piano no lo voy a hacer con violín sería más o menos ok y luego acá con la mano con la izquierda lleva dice todo fue diversión al correr bajo del sol dice y lo hace esto otra vez lo voy a hacer lento y lo otra vez al ojo y lo adornito normalmente lo hacen con un pedal de sustain ahorita no lo tengo a la mano lo voy a hacer normalito es el ok entonces la figurita órgano en su velocidad normal eso es más o menos el tutorial el tutorial de la canción etapas de mi vida del gran Reinaldo Flores revelando los secretos de la música grupera el profe Charlie Valdés revelando los secretos de los teclados gruperos y en la música